El equipo de fútbol Atlético Estado de México, que participa en la segunda división profesional en la Liga Premier, es un proyecto que nació en Cotitlán, Iscali en el año 2015, con el objetivo principal de lograr que en la localidad exista un equipo de ascenso MX. Es un proyecto de fútbol que nace en Cotitlán, Iscali en el año 2015, con toda la ilusión y ganas de arraigarnos en esa población donde está vía de fútbol. Por lo mismo decidimos que fuera la casa oficial del club y obviamente nosotros estamos empezando este año para trabajar en segunda división profesional en la Liga Premier, tanto en tercera división profesional. Fernando Almazana Mezquita, director deportivo del club, informó que la plantilla de AEM está conformada por 27 jugadores, dos de ellos extranjeros y tres de Cotitlán, Iscali, además de 30 jugadores que participan en la tercera división. Actualmente el equipo de segunda división tiene 27 jugadores, entre ellos dos extranjeros, que nos permite la Liga tenerlos en la plantilla, el equipo de tercera división más o menos por 30 jugadores. Asimismo puntualizó que el objetivo principal es que la demarcación tenga un equipo de ascenso MX, situación por la cual ya se gestiona con el gobierno local el mejoramiento de la infraestructura del estadio para lograr un aforo de 20 mil personas. Para tener un estadio de primer nivel, la idea a largo plazo es tener un equipo de ascenso MX que tienes que cumplir con un aforo de 20 mil personas más o menos. El estadio ya hay un proyecto para remodelarlo, pero tenemos que seguir. Ahorita estamos en pláticas con el municipio, con el nuevo presidente municipal que es Víctor Estrada, que nos ha acogido con toda la intención de apoyar el deporte y sobre todo un proyecto tan importante como es el de AM. Por su parte, Javier Gómez, mediocampista de AM, invitó a todos los iscayenses amantes del fútbol a que apoyen al equipo en sus partidos como local, los cuales tienen como sede el estadio Hugo Sánchez. Hola amigos de Zona Cero Noticias, los invito al próximo partido este 23 de enero en la cancha de Hugo Sánchez Contra Cruceso Hidalgo, ¡apóyenos!